Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. Las palabras nunca, pero nunca, nos van a alcanzar cuando lo que queremos decir desborda nuestra alma. El alma, amigas, amigos, ese interior que Dios nuestro Señor nos dotó es tan grande, tan fuerte nuestra alma que las palabras jamás, jamás nos van a alcanzar para poder expresar, para poder decir, para poder emitir todo lo que traemos dentro del alma. El alma, amigas, amigos, coordinada con el cerebro es ese motor que impulsa, que impulsa todo nuestro organismo que impulsa todos nuestros anhelos, todos nuestros deseos. Por ello, amigas, amigos, está bien dicho, está bien aplicada esta sentencia. Las palabras nunca alcanzan cuando lo que se quiere decir desborda el alma.